¿Qué arma es esto? ¿Esa es la mutante? No, marico, esto es un DMR M4 Es el que está en Libix, ¿sabes? El de balas L5 Pero aquí tiene balas L7 Y una de M2 Bien nefasto Remata así, hijo de puta Me encantaría, pero ya lo que lo bloqueé Ahí está Y el otro no se ha debido ocupar Es que marico, lo estoy difrando con silenciador, eso no tiene que saber ni dónde le estoy disparando ¿En serio? Te lo juro, marico, aquí te difran con silenciador de lejos Como una por ocho, una por ocho y... Pero no, pero a mí se queda... No sé si... no sé... Como un impienzo, él se queda chocándose contra la pared Hasta que decide saltar Pero si se escucha como un tambor Remata, remata Te voy a dar una maldita Buen baiteo de subir Ay, me leyó la jugada, por... Que eso de puta Que estamos aquí, yo con Flavia Manu es durmiendo en la sala No, pero estás jugando mucho con papi Y tú que te sale hasta las 20 Te sale clavadito, ¿no? Jajajaja 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 Sí, pero tengo 500 euros Loco, ¿te cae a agarrar una moto? ¿Con dos tipos? No, bol... No, bol... No, bol... No, bol... Capriola Tiene que tener... Si estás justamente en ese árbol, pichando a la izquierda Tiene que tener una gran arma Tiene gill Tiene gill y allá parmón Le pegué dos al gill y se está yendo por la derecha Haciendo un plan Ok Esta subiendo lo que voy a trabar No te voy a trabar Tiene que tener la piedra Tiene que tener la piedra ¡Ay! Bajo Jajajaja ¡Corre copito, corre! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Está bueno! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Un tipo real! ¡Un tipo real! ¡Está bien! No lo veo No, no Está fuera de fondo ¿Eres ese? Sí La verdad, como sé que comerla porque no se ve a compañeros por los lados No lo veo El izquierdo ¿Me escuchas a esto? No, a ver, a ver Estoy jugando al de arriba o al de arriba Ay, 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 ay Está dentro En la casa de al lado Arriba del tío Pero había tirado una cosa de esto Dale, 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 dale Está en la escalera Muy A ver, a ver Uy, Wally, ¿qué me estaba dando sin coberlo? Mira, me rodean ¿En serio? Sí Uy, lo loqué Vaya a predil, le dije Ya está, terminó la partida Amigo Nada, 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 nada De loco, ¿no? Nada, nada ¿Estás jugando equipo? Bueno Escucho ofertas ¿Navi? Bueno, escúchale No, me alegro No, me alegro No, 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 no